Los dos Gerardos, ¿cuál es el verdadero? ¿El sabio o...? El burro... El ruso se las sabe todas... ¿Qué sociólogo escribió a fines de los años 50 el libro El fin de las ideologías? Fue Daniel Bell. ¿Cuál fue la primera civilización de la Mesopotamia asiática? Fueron los sumerios. ¿El calendario republicano francés? ¿Durante qué estación del año transcurría? Creo que era en verano. La respuesta correcta es verano. La respuesta correcta... Fue Martín Rodríguez. La correcta, Martín Rodríguez. Un metal alcalino. Un metal alcalino, contesta bien. ¿Cómo murió el navegante Juan Díaz de Solís? Se lo comieron a pobre Juan Díaz de Solís. La respuesta correcta... Devorado por aborígenes. Ahí viene el campeón. Ahí viene el campeón. ¿Por qué hay un Gerardo que responde todo bien y otro que responde todo mal? Las preguntas que va a tener que contestar Gerardo Sofoy son las que realizaste vos. ¿Las tenés ahí? Las tengo acá. Se termina con la sospecha de si les pasan las preguntas. Van a tener que contestar las preguntas que hicieron los participantes. Dicho y hecho, es extraño que ahora los participantes llevaron las preguntas. Algo cambió. ¿Qué club tuvo luz artificial en su estadio primero? Estoy seguro que la saca. Seguro. Por la sospecha que me inspira que esté Atlanta, voy a jugar por Atlanta. La respuesta correcta... Vélez. Cayó en la trampa. Esta pregunta la hizo Louis Blacker. ¿Cuál es el récord de un hombre aguantando la respiración bajo el agua? Diez minutos. Diez minutos. Te vas a sorprender. Entonces es un 22. La respuesta correcta... 22 minutos. 22 minutos. Esto está bien. Lo está chequeando la producción. La fuente que él había puesto abajo es los récord Guinness. Exactamente. Los récord Guinness. Los récord Guinness son cada bardo. Me parece que se acabaron las preguntas de historia, geografía... ¿Contra quién vas a jugar? Con Gerardo, que quería historia... ¿Cuál es la capital legislativa de Sudáfrica? La respuesta para mí es Pretoria. La respuesta correcta... Cape Town. Ahora que Gerardo sabe lo que es responder y fracasar, seguro sabrá comprender a aquel inolvidable concursante. ¿Cómo andás con la música moderna? Bárbaro. ¿Sí? ¿Sos rockero? Sí, por supuesto. La primera hora. Uy, persona, yo también soy rockero. Música. Loco, poco, nada más. Casi pareces normal. ¿Qué conjunto interpreta este tema? Los... Situjos. Los... Situjos. Último momento. Hallan a otro Gerardo que se las vio negras con las preguntas. De chiquilín te miraba de afuera. Chen, 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 chen. ¿Cómo está viendo todo este tema? Nosotros vamos a rechazar el proyecto, creemos que va a fracasar. Hay otra salida, como por ejemplo, mecanismos informales, no a través de una sanción de una ley. Lo que no me queda claro es lo que ustedes proponen. Bueno, esto que le acabo de comentar. No, 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 no entendí la propuesta. Esto que le acabo de decir. No un sistema formal de cambio de jurisdicción, que es lo que pretende el gobierno a través de la aprobación de una ley. Sin un sistema no formal, a través de la compra, ¿no es cierto?, de los títulos de los hold-in. Usted dice que el gobierno compre que los bonos que ingresaron al canje. Los bonos de los hold-in, a través de un sistema de la emisión de otros, de nuevos títulos. Mayor detalle, tendrían que trabajar con funcionarios del gobierno para darles alguna alternativa. Usted dijo que informalmente emita nuevos bonos. Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones. Volviendo a los tejes y manejes del pregunta-respuesta que consagra a Sofovich como una mente brillante o como un pardín y más. ¿Hay ayudín o es un cerebro privilegiado? El público ha descubierto un nuevo Gerardo Sofovich. A mí me comenta, pero mirá vos, este hombre, qué instruido, qué culto, qué memorioso. ¿Cómo sabe? Sabe de todo, además. ¿Qué? ¿Has leído mucho en tu vida? A los 8 o 10 años ya me leía dos o tres libros por semana. Y leí, leí, leí. A los 14 años ya había leído a Sartre, a Soren Kierkegaard, a Kant. Buena, se pasó la vida entre la timba y los brolis. Todavía incrédulos, volvemos a preguntar, ¿cuál es el verdadero? Es más, esta es un poco más accesible. ¿Qué palabra no está en la canción? Me vieron cruzar, de calle 13. Las opciones son... O sea, no una frase como hacemos normalmente nosotros. ¿Qué palabra? Dale, 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 dale. Navegar. La respuesta correcta, la palabra que no está, es... ¡Jugar! Gerardo Sofovich, ¿quién fue? El primer argentino en jugar un partido oficial en la NBA. Y si me suena, me suena. Rubén Votovski. Votovski fue el primero que salió de titular, pero el que primero jugó... ¿Quién fue? Fue Pepe Sánchez. Fue Pepe Sánchez de los Pistons. Pero perdón, integró un equipo primero, Votovski. No, no, Votovski jugó después. Lo que pasa que fue el primero que jugó un partido que salió dentro de la formación titular. El primero que jugó un partido... ¿Quién, Sánchez? No, el primero que jugó un partido fue Sánchez. Sánchez quedó en la historia como el primer argentino que jugó en la NBA. Sí, sí, sí. Está bien. Fue el primero que jugó, pero el otro fue el primero titular. ¿Cuál de estos no es un Pokémon? Yo voy a contestar bajo protesto porque creo que no se me puede exigir a mí que sepa una serie que es para niños. La... La respuesta correcta. ¿Cuál es, Luis Blanquer? D. Agumón. Agumón. ¡Durísimo!